Termina la primera jornada de la Champions League y nos encontramos con diferentes partidos, unos emocionantes, otros no tanto, otros que tal vez decepcionaron, pero en general fue una jornada bastante agradable para esta primera ronda de la Champions 23-24, el día de ayer comenzamos con la victoria del Barcelona. También llamó la atención lo de la Lazio empatándole el partido al Atlético de Madrid en el último minuto con un gol de su portero, el amargo empate entre el AC Milan y el Newcastle, un partido que de verdad me decepcionó, pero por otro lado Mbappé y compañía respondieron bien ante el Borussia Dortmund y se ponen como líderes de su grupo. El campeón también debutó con victoria 3-1 sobre Estrella Roja con una actuación increíble de Julián Álvarez. Ya pasando a lo más relevante del día miércoles encontramos que el conjunto del Real Madrid también debutó con una importante victoria, gol de Bellingham y el inglés llega a 6 en esta temporada. Por otro lado el Manchester United y el Bayern Múnich nos regalaron una auténtica feria de goles en un partido cuyo resultado fue algo engañoso ya que el conjunto bávaro tuvo muchas posibilidades para finiquitarlo de una vez por todas. Al final un marcador de 4-3 que igual le da los 3 puntos a los alemanes. El conjunto del Arsenal volvió con victoria a la máxima competencia de clubes, pasándole por encima a un PCB que no mostró gran cosa. Y aquí te comparto todos los resultados del día miércoles. Ojito con la Real Sociedad que le sacó un empate al Inter de Milán. Y también los del día de ayer martes donde no hay nada mucho más interesante de lo que ya te compartí. Me pareció una primera ronda bastante entretenida de Champions League pero como ya dije hubo un par de partidos que creo que sí quedaron a deber. Tú déjame en los comentarios a ti qué te pareció y quién es tu favorito por lo que has visto hasta el momento. También te invito a que me regales un like y compartas el video. Nos vemos en uno próximo.